Perfecto chicos, ya estamos aquí, debo deciros que estoy en la posición segunda, me he colocado yo completamente a posta y he reducido el tiempo de carrera a tres vueltas Ojo con el semáforo que se pone en verde ya, vamos, vamos a salir, perfectos, hacemos una buena salida, una buena salida, perfecto, vamos emparejados, le vamos a ganar la posición en breves Igualmente tenemos que dejarle un metro, por lo menos, perfecto, 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 el tío ha cogido por fuera, todo me parece muy bien, madre mía chaval Hemos ganado la posición en un santiamen y eso ha estado muy, pero que 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 muy bien, perfecto Hemos hecho una salida bastante buena, la verdad, en mi opinión, eh, bastante buena en mi opinión y tenemos que empezar a coger las curvas ya con la trazada que es Es muy importante esto porque ahora mismo no tenemos casi ventaja de tiempo, creo que si miramos por el espejo retrovisor les podréis ver aparecer por la parte de atrás Y eso no es bueno porque si cometemos un fallo enseguida significará que los tendremos encima o nos pasarán Dependiendo un poco de como sean las circunstancias y el tipo de accidente que tenga y eso no me conviene lo más mínimo, perfecto Pero de momento vamos todos muy bien y eso a mi la verdad es que me encanta Deciros que he reducido el tiempo de carrera a dos vueltas, digo a dos vueltas, a tres vueltas Y me he colocado segundo precisamente por eso porque me gustaría tener un poquitín más de emoción Y al mismo tiempo he reducido el tiempo de carrera porque no me gustaría que se os hiciese demasiado pesado Eh, para todos vosotros, digamos que, eh, disfrutar de la carrera, ¿no? Una carrera de cinco vueltas yo creo que sería demasiado larga y al mismo tiempo carecería bastante de emoción Así que he cogido y la he reducido un poco, digamos que para tener esa emoción que a mi me gusta Y esa emoción que seguramente que a vosotros también os encanta, perfecto Curva complicada, doble chican, esta chican que no la cojo nunca como se supone que la tendría que coger Perfecto, aceleramos un poquito, aceleramos un poquito, perfecto, vale, 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 vale Perfecto, vamos muy, muy bien Pero estas dos curvas, estas dos curvas del final del circuito de spa Son un problema para mi sobre todo porque, oh, madre mía chaval Cuidado que casi se me va el coche de control Ya los tengo detrás, los estoy viendo en el espejo retrovisor, tengo que apretar el curse Vale, vamos a intentar hacer esta línea Esta, esta, este paso rápido Esta recta Que no me acuerdo, madre mía chaval, no me acuerdo como se llama esta recta Vamos a intentar hacer esta recta lo más rápido posible Para intentar ampliar un poco el colchón que tenemos con ellos Y esta curva hay que tomarla muy bien porque es lo que define si ha sido rápido o no ha sido rápido Es lo que define, es lo que define, da igual cuan rápido hagas la recta Si al final en ese giro fallas Es todo lo que tienes que hacer, o sea, la recta más el giro Todo correcto, ojo que se me va el coche Uf, madre mía, perfecto Controlando, pero a tope de power A tope de power controlando Pisamos el piano, según pisamos el piano nos tiramos en el interior Soltamos el freno, aceleramos en el vértice Y madre mía, intentamos hacer las cosas correctamente Esto está muy bien chicos, muy bien De momento vamos, pero muy bien Esta curva se supone que es rápida He cogido muy mala trazada y por eso se ha hecho un poco más lenta Pero para la próxima vuelta la tomaremos mejor Ojo, nos podemos ir fuera Madre mía chaval, madre mía chaval Que no venga nadie, no venga nadie, no podemos patinar Perfecto, perfecto, acelerando poco a poco Poco a poco los tenemos ya detrás Los tenemos ya detrás, los tenemos ya detrás Le tengo justo ahí, le tengo justo ahí Él lo sabe, yo lo sé, vamos a tener problemas Ahora en la doble chicane Voy a tener que cubrir el interior Porque sé que se me va a tirar desde lejísimos Desde lejísimos se me va a tirar De hecho lo tengo aquí, está justo detrás Cuidado a la frenada, cuidado a la frenada Se tira, se tira, se tira, le tapo Va a irme por fuera ahora, me va por fuera Me gana la posición, me gana la posición, me gana la posición Me gana la posición, vamos a intentar hacerlo bien Perfecto, aceleramos Me voy a pegar detrás, me ha ganado la posición Pero yo creo que en este giro podemos hacerlo Podemos hacerlo, vamos a ver Ojo, me he pasado, me he pasado, me he pasado Intentamos pasar correctamente, perfecto Le ganamos el exterior, digo el interior Intentaba ganarnos el exterior Pero no ha podido, perfecto Madre mía chaval, madre mía chaval Todo correctamente, todo correcto Todo correcto y podemos continuar Podemos continuar sacando el colchón He cometido un error como ya os dije Y eso es Lo que ha permitido que solamente me adelantase uno De haber estado más pegado De hecho por ahí atrás veo una mancha amarilla Que me va a ocasionar problemas Mucho cuidado aquí Mucho cuidado aquí De haber estado más cerca de él O sea, más cerca del grupo Me hubiesen adelantado como unos 4 o 5 Y eso definitivamente Estando a esta Que es la última La última La última vuelta Me parece que hubiese significado El fin De nuestra carrera En primera posición Y nos hubiésemos tenido que conformar Con otra posición Quien sabe cual ¿Vale? Así que vamos a intentar Hacer las cosas bien Todo vamos Todos vamos correctamente Me parece a mi Ahí estamos De momento En el espejo retrovisor No veo mucha actividad O sea que estamos Aumentando bastante Lo que viene siendo El colchón de tiempo Perfecto 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 Vamos 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 Ahora en esta recta Se va a ver si estamos realmente lejos O si estamos realmente Realmente cerca Perfecto Apretamos el Kirsch En estas curvas rápidas Para intentar ganar Más o menos tiempo Y Que no se note tanto La pérdida de tiempo Que me ocasionan La doble chican Más La última curva Por Por paso de meta Perfecto Perfecto Frenamos correctamente Muy buena esta Aquí como veis Paso con el coche Sumamente lento No lo entiendo Porque o sea Me da mucho miedo Ahí vemos la mancha amarilla Detrás Perfecto Estoy viendo la mancha amarilla En el retrovisor Y eso Significa que si cometo un fallo Va a estar encima mía En breves Perfecto Perfecto Vamos a intentar tomar esta curva Correctamente Ahí lo vais a ver Que va a aparecer Míralo Ahí está Perfecto Bueno vamos Llevamos una ventaja Más o menos buena Y perfecto Wow Última carrera O sea Última carrera Última vuelta Paso por línea de meta Y hemos quedado primeros Que carrera más emocionante Señores Que carrera más emocionante Podría haber estado mejor De hecho La próxima vez Voy a intentar salir Quinto o sexto Para medirme un poco Mis habilidades Intentar hacer las cosas Lo mejor posible Pero bueno Esto ha sido todo Para este vídeo Y la verdad es que Espero que os haya gustado No olvidéis Recordad Que un buen like Se agradece bastante Sobre todo Que lo compartáis Con todos vuestros amigos Para que todo el mundo Sepa la gente hermosa Meticulosa Especialmente Colosa y hermosa Que somos en este canal Y nos vemos En un siguiente episodio O en un siguiente vídeo Adiós Adiós